Un tema notable, los encargados de una bodega, los empleados, lograron frustrar las intenciones de un hombre que intentó a sacar el local donde trabajan con un arma de fuego. Muy golpea en Fernando de la Moralla de Chamina. La bodega ubicada sobre la avenida Santa Teresa estaba a punto de cerrar, alrededor de las 3 de la madrugada de este domingo, cuando recibió la visita de un hombre que apenas llegó, desenfundó un arma de fuego y apuntó a los encargados para que entreguen el dinero de la caja. Pero rápidamente los trabajadores, junto con algunos clientes, lograron detener al sujeto poco después de haber hecho un disparo que afortunadamente no logró herir a nadie. Tras entregarlo a la policía, se corroboró que el hombre se encontraba cumpliendo condena por un caso de homicidio doloso y se hallaba disfrutando de una salida transitoria por mes. El hombre, además, posee un frondoso antecedente delictivo. El muchacho, el supuesto autor, llegó simulándose al cliente cuando se estaba cerrando el local, intima con arma de fuego al propietario, pues se produjo una gresca. El supuesto delincuente agarró el arma, trató de disparar al propietario, logra quitarle el arma de fuego, ayudado con otra gente, le llama al personal policial, acudimos al lugar, posterior le trasladamos a esta dependencia. Lo peculiar de esta persona, había sido, era una persona condenada por un hecho de homicidio doloso, figuraba en la cárcel, él estaba y salía los días viernes, sábado, domingo, una vez al mes, con permiso del juzgado. ¿Y durante su salida cometió el hecho, comisario? Durante su salida cometió el hecho, fin de semana.